Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si una hijueputa me choteó en medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos con mi coche Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba esto pa' que fumes Bebé, no quiero que nada te parte Y ojalá que ese cabrón te pague el martes Yo no te deseo el martes, pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Andy te sueña Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro que hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Estás escuchando a Nahuel González